Muy buenos días. Bueno, espero que les haya gustado todo lo que hemos enseñado durante estos días, que pues es una manualidad maravillosa. Las señoras me escribieron en el WhatsApp sobre los tarros de Nescafé, qué hacían con ellos, los tarros de mayonesa, de todo un poquito. Pues mira que aquí tenemos. De nuevo vamos a trabajar los tarros de vidrio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy hermoso. Pues mira que traje acá adentro. Traje unas ventanitas en madera cortaditas. Mírelas. Aquí están. ¿Vieron? Hermosas. Las pueden hacer ustedes también en cartón paja. Yo lo hice en madera porque tengo la facilidad de hacer el corte, pero ustedes lo pueden hacer en cartón paja. Aquí traje una puerta. Maravillosa la puertita, mírela. También está en maderita, pero de nuevo la pueden hacer ustedes en cartón paja. Y acá traje, bueno, esta es la que voy a utilizar para este tarrito que tengo acá. Mírala. Y esta sería en un tarro más largo. Entonces la puerta tiene que ser más larga. ¿Ven? Ahí ya la tengo. Perfecto. Mira, tendría que ser más larga. Y las ventanas otro estilo. Dijo, no se me vaya cámara, que aquí las tengo. Mira. Entonces ya las ventanitas serían en otro estilo. Ahí tenemos la puerta más larga y las ventanas en otro estilo. Mírenla. Ahí está. Preciosa, ¿verdad? Pues mira qué vamos a hacer con nuestros tarritos. Vamos a trabajar muy juiciosas el día de hoy con nuestros tarritos. Acá tengo la tapita y voy a empezar por colocarle un color rojo a la tapita. Preguntarán, ¿qué va a hacer Anabel con los tarros? Pues ya va a ver qué vamos a hacer con los tarritos. Vamos a colocar aquí el rojito. Recuerden, las pinturas, cualquier tipo de acrílico les sirve. No tiene que ser una marca específica, no. Cualquier tipo de acrílico sirve siempre y cuando esté con una tesora más grave. No tenga grumos porque cuando tiene grumos nos queda totalmente diferente el trabajo. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a colocarle el color rojo a la tapita. Estamos reciclando cualquier cantidad de cositas. Mira. No se preocupen, señoras, que no me he olvidado de las muñecas. Vamos a continuar nosotros haciendo muñecas también. Vamos a hacer los reloj con vaquitas y un montón de piezas muy fáciles de sacar. Como siempre nosotros hacemos los moldes acá, así que nuestra clase vamos a hacer una vaquita. Mira. Aquí voy colocando mi color rojo. Bueno. Listo. Ya teniendo mi tapita de color rojo la voy a dejar secar y voy a proseguir haciendo nuestro tarrito. Bueno. Por acá tengo para secar mi trapito. Se me perdió, se me cayó. Bueno, no importa, ya lo busco. Bueno. Ahora vamos a trabajar nuestro color. Este. Pero lo voy a mezclar con un poquito de blanco para que me dé un tono como marfil. ¿Vieron? Ahí está. Le agrego un poco de blanco porque necesito un tono marfil. ¿Ya? Entonces voy a pasar acá. Mira. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Vamos a hacer una mezcla. Para que dé el tono que necesite. Míralo. Míralo. Ahí ya está saliendo. Perfecto. Ahora me voy a tomar el tarrito. Míralo. Acá lo tienen ustedes. Voy a acercarme un poco más. Y mira lo que vamos a hacer. Con él vamos a necesitar un poco más de paciencia porque requiere más tiempo de secado. Bien. Vamos tomándolo. Y vamos aplicando el tono. Este tarrito nos sirve para guardar cositas en la cocina, las especies, para guardar nuestro aceite, para guardar azúcar, cualquier cantidad de cosas. Ustedes ya saben. Dependiendo cómo lo decoren, lo utilizan para el sitio. Hay muchas maneras de decorarlos. Bueno, acá voy colocando. Lo pueden pintar también con esponja. Vamos que nos quede. No se preocupen que en la primera no va a cubrir. Así que tenemos que tener paciencia para pintarlo. ¿Vieron? Recuerden que los pinceles, o sea, la parte del pincel lo pueden mandar a donde ustedes quieran. No tiene que ir de una manera específica que las señoras dicen. Es que me dijeron que tiene que ir para el mismo lado. No. Ustedes pueden mandar el pincelito para donde quieran. Listo. Acá. Ya lo tengo con la primera manito. Entonces, lo voy a dejar secar aquí a un ladito. Por acá. Listo. Voy a pasarla. Ahora me voy a trabajar lo que es las ventanitas. Recuerden que yo ya les había enseñado. Yo aquí le puse sellador para trabajarlas directo. Entonces, vamos a pasarles un poquito la lija. Lo mismo vamos a hacer con las ventanas. Bueno, yo les había enseñado la vez pasada que cuando son piezas muy pequeñas las tomamos y hacemos esto. Miren. Y vamos lijando. Igual vamos a hacer acá. Listo. Ya está lijadita. Entonces, paso a un lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un rojo teja. Ah. Está duro. Recuerden que cuando los tarros nosotros los vamos a abrir y ellos de pronto no abren ustedes que hacen. Aprietan y vuelven y giran para que sea más fácil. Mira. Acá. Tengo. Mi color. Bueno. Entonces, voy a lavar mi pincel. Ah. Lo voy a pintar con este redondo. Entonces, recuerden revolverlo. Y empezamos. Vamos pintando primero los orillos. Bien. Acá. Listo. Ahora vamos a colocar la parte de encima. Listo. Yo lo pinto por alrededor porque encima le voy a colocar otro color. Se ve precioso. Entonces, ya teniéndolo así, antes de secar, tomo y descargo un poco el pincel y miren lo que voy a hacer. Voy a tomar del que pinté el tarro, descargo un poco y miren lo que voy a hacer. Entonces, nos va a quedar el marco de otro tono. Voy a colocarle otro poquito para darle más claro. Trabajé sobre húmedo, ¿vieron? Ya ahí tengo lista la puertita. Me falta darle el tono al botón. Voy a dejar secar un poco para retocar el tono. Bueno, este. Y voy a tomar un tricito de este y miren lo que voy a hacer. El botoncito. Entonces, ahorita le damos la retocada de nuevo al cuero tinto que hice ahí. Ahora voy a revisar en la parte de abajo para darle el mismo color. Y ya. Listo. Voy a pasar a dejarlo ahí y ahora me voy a pintar las ventanas. ¿Cómo las vamos a pintar? Podemos pintarla del mismo tono. Mira. Recuerden. Esta área. Le vamos dando el tonito y lo colocamos ahí. Bueno, como siempre, vamos haciendo el tono. Ya. Tengo las ventanitas del color que las quiero. Revisamos que todos los lados estén pintaditos. Mira. Ya revisé. Ahora voy a mirar esta porque no la había revisado. Mira. Bueno, ustedes pueden utilizar guantes si les molesta la pintura en las manos. Yo, la verdad, me las lavo y ya. Bueno, ahí ya tengo la ventana. ¿Vieron? Ese es el área. Quedó lista. Perfecto. Entonces, ahora voy a descargar. ¿Y qué voy a hacer? Mientras se seca, vamos a hablar un poquito de las recetas de medicina natural. Bueno, ustedes ya saben que yo soy fanática de la medicina natural. Entonces, hoy vamos a buscar algo para nosotras. Algo que todas las mujeres padecemos, por Dios. Y eso, mejor dicho, es terrible. Vamos a hablar de la celulitis. ¿Cómo vamos a tratar de combatirla? Porque la celulitis no se quita totalmente. Eso dejémonos de tonterías. Por más que intentemos, siempre nos va a quedar un rastrito en las piernas o en las pompis o, no sé, en algún lado siempre se nos va a ver un poquito arrugadito. Porque, pues, los seres humanos no somos perfectos. Eso es en las fotos que las mujeres las maquillan y les hacen de todo y se ve perfecta la piel. Pero, realmente, nosotros no tenemos perfecta la piel. Entonces, vamos a hablar un poquito de la celulitis. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, tomamos una penca de sábila, tomamos miel de abeja, seis cucharadas de whisky, pero no nos las vamos a tomar. Mezclar todos estos ingredientes que hacemos, los dejamos en la nevera y tomamos por la mañana una cucharadita. Y así lo vamos a hacer durante unos dos meses. Y ustedes van a ver los resultados. ¿Qué creyeron? ¿Querían aplicarlo? No, es para tomarlo. Toda esa mezcla la guardamos en un tarrito de estos y todas las mañanas nos tomamos una cucharadita. Es increíble cómo desbarata la celulitis. La desbarata de una manera increíble. No toda, pero sí vamos a ver el cambio. Por eso les aconsejo, cuando hagan esta receta, ustedes tómense una foto el antes y tómense una foto el después. Lógico que también hay que ayudarnos, ¿no? No crean que porque están tomando esto van a comer de todos, grasas, mejor dicho, colesterol. Todo, todo, irnos al Palacio del Colesterol a comer todas esas cosas tan ricas que venden allí que tenemos que coírnos un poquito, ¿no? Para no engordarnos ni volvernos así como chochitas. Lo otro. Aparte de lo que vamos a tomar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la mezcla del café. O sea, lo que es el cuncho o el mismo café sin reparar. Lo tomamos, lo colocamos en una tacita y le agregamos naranja. Sí, señor. El jugo de naranja. Y con esa mezcla vamos a frotar nuestras piernas o nuestros brazos, que son las que tenemos tendencia a sufrir de celulitis. O la parte del pompis. Y con eso vamos a frotar todos los días y nos vamos a ayudar. Vuelvo y les repito, tómense la foto del antes y del después para que ustedes vean el cambio que va a tener la piel. Increíble, pero cierto. Así que ahí tienen mis queridas amiguitas. Eso nos sirve. Bueno, las señoras que me estaban escribiendo al WhatsApp preguntándome sobre la papada. Que porque yo no tenía papada, claro que tengo, pues no tanto, pero sí. Es esta área que nos sale a nosotras. Que, mire, si yo hago así, lógico se me va a dar. Pero mira, yo la verdad me cuido muchísimo la papada. ¿Cómo lo cuido? Ustedes conocen el suero con el que se aplican para hidratar el cuerpo o que le aplican a uno en la clínica cuando uno está así como muy enfermo. Ese suero ustedes van a coger y van a congelar la bolsa de suero. Cuando ya esté congelada en las noches, o puede no necesariamente estar congelada, pero sí estar como cristaluda. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a envolver en una telita delgada y la van a colocar acá. La van a dejar un promedio de 15 minutos. Retiran 15 minutos y ya, tenemos media hora. Señoras, si no se les va la papada, si no se les va reafirmando, ustedes me van a llamar y me van a contar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo hago. Con eso es que me mantengo la papada firme y la parte de la cara, porque ustedes la pueden colocar donde quieran mantener firme. Con eso es que me mantengo el rostro. ¿Ok? Yo no gasto un montón de cremas costosas ni nada, porque ustedes saben que yo soy fanática de las cremas sencillitas, como las que preparamos en casa, como la sábila o como la solución que les acabo de dar. ¿Qué es lo que pasa? El suero hidrata la piel. La parte de las ojeras, ¿recuerdan? También. Ustedes empapan un trapito con el suero, lo destapan, sacan un poco y lo ponen en la nevera. Entrapan el trapito y se lo colocan y 15 minutos y destapan y miren, se quitan esas bolsas que van aquí abajo. Todo lo mío la verdad es natural, natural, chechereo muchísimo con los remedios naturales. Con eso es que me mantengo. Así que, queridas amigas, ahora voy a empezar a hacer en el brazo porque me había subido el peso en Navidad, entonces el brazo tiene tendencia a encruzarse. Cuando uno baja queda flácido, entonces voy a empezar a colocarme la bolsita para quitar la flacidez del brazo. ¿Vieron esta parte? Lo que llaman a la de morciélago o el... ¡Adiós! Así que, esa es la partecita que nosotros vamos a mantener. Con eso voy a empezar a mantenerme estos días. Bueno, yo voy a secar mi tarrito. Ya les di la receta, pero voy a acelerarlo un poco. ¡Adiós! ¡Adiós! Acá ya lo he secado. Es importante que esté bien seco porque si no está seco, cuando vaya a pasar la pincelada se va la pintura. O sea, retiramos la pintura. Entonces, es muy importante que el tarro esté bien seco. Entonces, yo sigo aquí colocándole esta partecita de pintura. Miren, esto es lo que les digo, cuando tienen cositas, se las retiramos antes de continuar pintando para que no se nos vea maluco. Todo esto nos queda parejito. Vamos aplicándola, que vaya cubriendo toda. Bueno, a nosotros siempre nos rinde muchísimo el trabajo. Bueno, me preocupo por esta área de acá arriba. Miren, ahí tienen. Toda esta parte la voy a cubrir. No me estoy preocupando por el área de abajo, ya les explico por qué. Miren, precioso. Nos está cubriendo súper. Bueno, mira, ya le he aplicado todo el contorno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el color verde. Pero yo aquí estoy mirando para todos lados. Bueno, necesitamos dos verdes. Sería uno claro y uno oscuro. Mírala, acá está. Y acá está. ¿Vieron? Esos dos verdes es para la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar primero el oscuro y voy a hacer esto. Vamos cubriendo... ...esta área. Todo esto. Bueno. ¿Vieron? Ya le coloqué ese color. Ahora me voy con el claro. Miren lo que voy a hacer con el claro. Unos pequeños moteaditos. Miren. Por acá. Pequeños moteaditos. ¿Vieron? Si yo quiero, utilizo un poquito de amarillo, ¿no? Ya depende el gusto de cada cual. Mira, aquí haría unos trisitos y le coloco pequeñas cantidades acá. ¿Vieron? Va cambiando. Mira. ¿Vieron los tonitos que va dando? Puedo utilizar un poco más si quiero darle más tonos. Bueno, listo. Pues mira que lo voy a dejar secar. Antes de continuar, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel. ¡Gracias! ¡Gracias!